Ya, hola gente Vamos a continuar Primero reclamar premio Bien, bien, bien Tengo 46 Vamos a agregar los últimos detalles que falta del auto Que es atrás La estrella Y una buena hacha Es que esta no El hacha si Ahí se ve bien Listo Y ahora vamos a mejorar este Bastante bien ¿Cuánto me falta? 13.000 Upload Nada mal Ya, vamos Con el desafío Con Lady Dami Y Lambini Me olvidé Que estaba el saltito Me olvidé No, no Bien Por acá No Qué tonto de mi parte Bien, bien Bien, bien No, de nuevo Ahí Tenía otro Para hacerme intangible Qué rabia No Vamos, vamos Espero sacar Algo Por lo menos No 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 Me sirve Ya Este es Carrera Acá no dan diamantes Qué mal Tres Dos 1 Ah, y es con este auto Es para acá Está en modo espejo Ah, no, está en modo normal Bien Bien, bien, bien Dame algo bueno Bien, perfecto No, todavía no No, no No quería chocar ahí A ver, ¿qué me das? Pohetes Me sirven Ah, verdad que yo me volví intangible Yo decía porque no está destruido eso Que me había vuelto intangible Ahí No, en el agua En la segunda saco fotos Hago miniatura Puro en el agua 1, 27, 73 No está mal ¿Es superable? Sí ¿Bastante superable? Sí Pero ahora Vamos con esta 3, 2, 1 Quiero ver el auto bien Se ve elegante Me gusta como se ve Se ve deportivo y elegante Falta que agreguen más accesorios Para poder Personalizarlo mucho más único Y mucho mejor No No, no agarré nada Quería dejar el doble Y no me alcancé Y no me alcancé a decidir Por el otro Vamos No puedes ¿Qué está antes? Atrás mío No sabía ni quién estaba detrás mío Lo único que sé es que Bastante mal Va El Zipo Primer lugar Como siempre Casi Vamos No, no agarré nada Nuevamente El doble ¿Me sirve? No, no alcanzaba No alcancé a agarrar nada Tengo una buena distancia Y justo me tocó un policial ¿Puedo salir primero? Sí Por ahora sí Esta La de lava Una y una Tres Dos Uno Espero que las etapas Si llega a actualización de navidad Las etapas se vuelvan casi más de nieve O que vuelvan las de Halloween Ah no Las de ¿Cómo se llama? Las de Hot Wheels No, no No, no Por acá Bien Hay un saltito No, no, no Me sirve Me sirvió un poco Si no me hubiera reiniciado Hubiera estado mucho mejor Pero tengo acá Para defenderme Un poco Ya no tengo Tengo Y a la vez no Depende De la velocidad De que me cargue Puedo hacerlo mucho mejor Saldrá el La velocidad Supersónica Creo que ahora Y me voy A la lava No Listo Bien, bien, bien Sin ningún problema Cuesta Hace mucho rato Que no No la puedo Creo Tres Dos Uno Para para No Yo que ahí Para 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 No 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 Bien 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 Muy bien Acá el doble Lo tengo para La segunda vuelta Así que Para la segunda vuelta Tengo uno doble Ah, tengo otro más ahí Me sirve muchísimo Ahora un nitro Mucho mejor aún No, no, no 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 quería eso Vamos a avanzar Un policial Me sirve Avanza, avanza El doble No Esto Para que me cargue Mucho más rápido Lo voy a utilizar A ver Que suerte tengo Cohetes Y protección Me sirve, me sirve Bien Tengo Teletransportal Velocidad Supersónica Más que Teletransportal Y llegamos Sin ningún problema Vamos con esta La otra no Porque esta Esa es la del torneo Bien Bastante bien No Por acá Por acá No El doble Ese mismo Que no me ha detado Aquí Acá Porque robarme Ya me hubieran robado Hace rato No, no No Bien, bien, bien Policial No Date vuelta Gírate o Haz algo Ah, ya Me sirve Bien Justo, justo, justo ¿Me das algo? ¿Qué me das? Un teletransportal Me sirve muchísimo No Bueno Hasta ahora Nada mal Entonces Un poco más adelante Para poder Hacer el salto Completo Ya tengo otra protección Si me carga Mucho más rápido Mejor para mí Listo Ya este amarillo Me sirve Bien El nitro Me sirvió bastante El amarillo Para mí Bien No, no, no No Gira Tengo eso No, no Levántate Tú puedes Llegué Y listo Llegué Primer lugar Bastante bien Sin ningún problema Muy, muy bien A ver Tres Dos Uno No, no choques ahí No me gusta chocar No sé Quiero que actualicen el de PC Y le agreguen Modificar las ruedas Cosas así Y los nuevos A auto Es injusto Que solo en celular Este agregado Tengo una actualización en PC De esto mismo Pero en PC A ver ahí O un poco más No A ver Ahí Eso Ahí con más estilo Ahí No Eso Y Listo Utilizo eso A ver ¿Qué me das? Necesito velocidad Eso era lo peor Que me podía salir Voy Voy Muy Muy Lento Voy Muy Muy Lento Vamos Exterminante Del doble No No Alcanzo Y otro más De protección Dame algo bueno Fue Super mal Esta jugada Al agua Esperaba algo mejor Pero no ¿Cuánto tiene en primer lugar? 1,24,45 ¿Es superable? Sí Vamos con esta La que odio En modo espejo Espejo Es para acá No Para el otro lado Necesito aprenderme Ya De por si está En modo espejo No Sin explosiones No 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 llego a ninguno El mejor momento Para que utilice Ese ataque Un buen lugar Así se aleja De De los De más Bastante bien Me sirvió mucho Eso Acá Es 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 El Salto Ya Derecha Y después Izquierda Directamente Bien Policial Es Izquierda Derecha Acá Acá Derecha Y más Derecha Y después Izquierda No, no, no No me reinices Joder Ya, acá Después Derecha Tengo un momento Pero un momento Para utilizar Mi habilidad Pero bueno El doble Lo agarro yo Bien Bien Acá Un mini Saltito Y es Derecha Izquierda Bien Me sirve Me sirve Me sirve Dame algo Bueno No Gané Uh Estuvo difícil Ya Vamos con esto 3 2 1 Va a estar Complicado Creo No, no sé El toro Hace mucho rato Que no me hacé Bien Lo conseguí Hice algo bueno No Acá Chuca Por acá Me sirve Me sirve Todavía no Ahí Me sirvió Justo En ese momento No Vamos Salete Dos poderes De defensa Y uno Acá En que me da Gran Ya Un nitro Sirve Mucho El doble No me sirve Para mí Pero Lo agarro Bueno Acá Un teletransporte Sería Hermoso Un cohete Me sirve Casi Apenas Listo Gané Vamos Vamos Con esta Tiki Temple Tres Dos Uno No me choques Odio Que me choquen Es a la derecha Está en modo espejo Así que No Ya Por lo menos Algo es algo Un buen giro Tú puedes Bien 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 No El doble No Tú puedes No De ese No me puede Proteger Y está En primer lugar Y me ataca A mí Estás En primer lugar Y no me ataques A mí A ver Todo depende De esto De este Si Vamos No No Me lo robó Al final Me lo robó Al final No Salí Tercero Segundo No Pero justo Me lo robó Al final Iba a usar El atajo Pero bueno Lo dejo esto Y listo ¿En qué lugar voy? Tercero Ya Nos vemos En otro video Adiós Pronto pasaré de nivel Eso va a estar bueno Así que Adiós Chau chau Adiós Chau